¿Qué te pasa amigo? Te veo bien agüitado ¿Quieres estar solo? ¿Solo? Ya estoy solo Pero yo estoy contigo, es que ella ya no estará más conmigo ¿Cuál es tu problema? No te ves muy bien Tú ya no eres el mismo ¿Qué es lo que te pasa? A mí no me engañas Mi querido amigo Ya no me estés molestando mejor, invítame un trago Si es una cerveza o un tequila, me da lo mismo Si alguna vez has estado enamorado, vas a comprender mi pena Yo tuve un amor y todo, todo le entregué Mi vida y mi alma buena Pero algo pasó y de repente se fue de mi lado Ese es mi problema y por olvidarla, dime cómo le hago Pues mi amor yo todo se lo di Todo iba muy bien, siempre fui correspondido Pues mi amor yo todo se lo di Fue poco lo que gané y mucho lo que he perdido Si alguna vez has estado enamorado, vas a comprender mi pena Yo tuve un amor y todo, todo le entregué Yo tuve un amor y todo, todo le entregué Mi vida y mi alma buena Pero algo pasó y todo, todo le entregué Pero algo pasó y de repente se fue de mi lado Ese es mi problema y por olvidarla, dime cómo le hago Pues mi amor yo todo se lo di Todo iba muy bien, siempre fui correspondido Pues mi amor yo todo se lo di Tarde me di cuenta que eso no gustaba conmigo Mi problema ya lo sabes amigo Sírveme otro trago que quiero emborracharme Y calmar este dolor Pues mi amor yo todo se lo di Fue poco lo que gané Y mucho lo que he perdido